La misión es el Puma, voy a por el Puma ¿Escucho algo? Sí, lo escucho Puma, Puma A tomar por culo el Puma Uh, me he puesto un palmado y todo Genial la artillería Sí, se lo han cargado, era una STG Hay más, hay más Ya me pasan las balas muy cerca Vamos a la parte de atrás del puente Vale Voy, voy para la parte trasera de las torres Te sube uno, Villar Muerto Cañones ya están subiendo por ellos Vale, sí, tengo aquí un cañón Muerto Uh, me han pillado Misión pone el Chachel en las torres Ah, pero si ya estáis vosotros en las torres No, 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 pone en esta En esta torre Muy, muy Bueno, está subiendo unos O sea, nomás que tienes que ver dónde está el punto verde Uh Vale, pues voy a salir en el garrie de antes Y me cargo los cañones, tío Porque no llego Están entrando ya en la torre Eso es artillería Artillería, artillería Necesito subir al monte Y vamos Como se despide la artillería muero Lo ha dicho Joder Si no me revientan al llegar Vale, me he metido para las pies del tren Cuidado tres veces Tienes ahí unos cañones antitanque al subir la ladera Vale, no te mueres, Juanma, no te mueres Vale, lo van a quitar Lo van a quitar críos, creo Críos, estoy contigo Quítalo Vale, buena Yo estoy subiendo la piedra ¿Pero has quitado eso? Si, lo he quitado Ah, me lo den por culo Ya se lo han cargado No veo el cañón antitanque billar Vale, uno está roto ya Por la artillería Veo un Tiger o algo parecido También veo fuego de MG Hemos perdido el puente, tío Lo que he puesto Voy por el escarpado de piedras Buscando el MG Vale, tengo el MG Vamos, joputa Vuelve a disparar Muerta MG El MG está muerto Estoy localizando al Gary A ver si lo veo Y le meto un pepazo Ya me da miedo salir otra vez Es que está disparando ahí Vale, tengo tanque aquí Cuidado por él Espérate que acabo de escuchar Un cañón antitanque No sé si era nuestro o suyo Venga, estamos retomando Joder Venga, ya No, no, no puedo De la calle Sí, sí, lo he visto Voy a intentar cargarme a su tanque Me están disparando los míos Serán gilipollas Ya la han perdido Buena Voy a subir Hasta localizar La otra MG que hay Me siento como una Como una cabra montesa Tío Yo estoy subiendo A la cima de la roca A ver si puedo localizar La MG que he escuchado O si no Pues tengo ahí buena visión Yo estoy en la parte de arriba Tengo un camión aquí Vale, tengo un páncer arriba Tengo un páncer arriba Y no tengo munición Tú que márcalo Páncer arriba Sí, hombre Va a llegar aquí de nuevo Ahí lo tiene Duque ¿Dónde está? En mi ping Vale, vale, vale En mi posición Si lo quieres marcar Ay, si lo pudiera empujar Para que se cayese Por el precipicio Se da la polla Mira, mira Que va para abajo A ver si sale Tienes bajo la colina Acho, creo Están bajando Están presionando Al de la hoe Desde arriba Píname Píname Voy, voy Estoy intentando localizar cosas Aquí tienes un tanque Al lado mía Tienes otro encima Aquí tienes otro He matado al MG Bueno, voy a ir para abajo Porque no tengo munición Ni venda Voy para allá Pero el Lucho No te está mirando ¿Te va uno? Villar, te va uno Buena Vale, vale Está en tu cuerpo, ¿no? Sí, justo Exacto Estoy encima del Gary Vale, vale Ah, vale Sí, es donde antes Es donde antes El Lucho está cubriéndolo activamente Se acaba de poner sobre él ¿De qué color? La artillería Hostia Me parece que era de color Pero, ¿quién va ahí? Pues ya está Llego y le meto un pepazo Al Gary Y ya está Vale, me voy por vuestra zona Si lo localizamos Le meto un pepazo Y si lo quitáis a la gente Pues nada ¡Oh! ¿De dónde? No veo el Lucho Vale, veo el Gary ¿Le meto un pepazo? Bueno, espérate Voy a cruzar las vías Sin que me vea el Luch Vale, yo estoy pasando Granadas Tienes una MG encima Villar Le meto un pepazo A tomar por culo ¡Woohoo! Se ha cabreado Hay que buscar ese MG arriba Ahí es buen sitio Mira la cantidad de pesaje Ahí por el río Voy Subo, subo Subo la colina He escuchado pasos por aquí ¿Eh, Villar? Vale Yo estoy subiendo para la MG A ver si pillo el tanque ese Que por lo menos le meto una por el culo Vale, tienen aquí algo ¿Eh, Villar? Márcalo Márcalo, Duque Aquí, aquí en mi pin Tienen algo Aquí, Villar Aquí tengo uno He dejado uno atrás Una STG Tengo un Gary Quitando a Garrison Garrison fuera Ten cuidado que la MG estaba ahí Ya, ya, ya La tengo, la tengo localizada Sí, toma No tengo la MG aquí, ¿eh? No sé dónde coño se ha ido No creo que le dé Pero bueno Ah, pues sí Está cayendo un AIG Que es con munición Y suministros, ¿eh? Lo han visto y van a por él Lo ha matado Hay un tanque disparando Desde eso HQ Hay un tanque aquí abajo Pero es un mancazo Es un Puma Pues si ha disparado Me lo cargo, ¿eh? Le he matado a los tíos No tomas por culo Por mucho que esté en su HQ Lo está utilizando Capturando el siguiente punto LOL Oye, estoy yo solo en el cuadrante O sea, que no Ya parará en cuanto salga alguno Pero vamos A ver si deslocalizo al Gary Le meto un pepazo Vale, ya está en liza Tengo que encontrar El Garrison Sentadito en su Tejado maramba Miau, miau, miau Me han visto Shhh, caiga Venga, tío Han salido dos de la HQ Y me han corraído Vale, voy a cargarme El tanque que está campeando El HQ O sea, el HQ El Airhead Ah, vale Ah, por culo Vale, tengo otro tanque Saliendo del HQ ¿Qué debería hacer? Vale Impacto uno ¡Hijo de puta! ¡Qué rápido ha girado el cabrón! Al lado del HQ Hay un tanque Me debato entre ir al tanque O quitarles el El Gary Garry Yo estoy capturando otra vez Tío, soy un puto crack Yo solito Hemos muerto todos Cuidado que puede entrar Aquí tal no se va a ver Sí Levanto Me he quedado sin bala No se entran, están al lado En la misma casa ¿La nuestra? Sí, abajo Si consigo salir Se acerca algo que tira cosas Vale Capturando ¿Qué coño está? ¿Qué coño está? Está de la casa Que hay Que hay Hay gente a mi alrededor Si la casa De la casa Al lado Y en el Ahora que lo voy a hacer Desde dentro Me deja ¡Woohoo! ¡Woohoo! Pone el opi Muerto uno ahí No veo los de la casa Destruida ¡Oh! Sí, sí, sí Los veo ¿Qué ha sido eso? ¿Villar? ¿Por qué has volado? ¿Villar si los ve? No, no los veo ¡Ah!